Buenos días, un día en el taller. El día de hoy estamos reparando un tambor de una amiga y vamos a presentar a todas las compañeras. Hola. ¿Qué nombre? Hola, yo soy Mara, bienvenida a la Galería Huehuet. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Esmeralda. Amelia y Esmeralda. Hola, yo soy Paty y bienvenidos. Hola, yo soy Ketia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Anita. Hola, yo soy Sara. Y todos somos... Buena Galería.